El próximo 19 de mayo, es decir, el próximo jueves, se espera que cuatro niños y niñas participen en la competencia de robótica rally que se va a estar realizando en la ciudad de Medellín, esto después de haber sido ganadores de otro concurso regional aquí en el Guaviare. Sí, Laura, eso se cumplió precisamente el sábado donde estuvieron varios chicos concursando y de allí sacaron cuatro jóvenes que van a estar en Medellín representando el Guaviare y eso fue lo que hablamos con Tatiana Muñoz, la docente de robótica. Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento un poco, nosotros somos ScienceBot, la escuela de robótica de San José Luaviare y estuvimos haciendo este evento el día sábado para motivar a los niños, niñas y jóvenes a la importancia de la robótica en los temas de competencia. Entonces estuvimos más o menos con 20 niños en distintas categorías, la categoría de menores que es de niños de 5 a 9 años y la de mayores que es de 10 a 14 años. Esta competencia se realizó con el fin de elegir a cuatro niños que van a representar al departamento y van a ser la selección guaviarense de robótica. Esta selección va a representar al Guaviare en una competencia nacional llamada Robo Rally que se realizará en Medellín. Así que vamos a viajar a Medellín este jueves con el fin de mostrar este talento que tienen todos nuestros niños del Guaviare y vamos con todas a representarlos. Profe, ¿ustedes han tenido apoyo de quién? Bueno, con respecto a esta competencia hemos recibido apoyo de Eduardo Restrepo y de toda la comunidad Maker que nos ayudaron a conseguir algunas cosas para poder viajar y también por supuesto del gobernador que nos facilitó los vuelos para llegar a Medellín. Bueno, desafortunadamente pues no alcanzan a cubrir todos los gastos de los niños y de las dos docentes que van con ellos. ¿Qué están haciendo y qué les podemos ayudar? Bueno, nosotros estamos realizando una súper rifa de un lápiz 3D. Este lápiz 3D tiene un costo más o menos en el mercado de 300 mil pesos y nosotros lo estamos rifando 10 mil pesito la boleta con el fin de recolectar fondos para que nuestros niños pasen una experiencia genial en Medellín y bueno, puedan tener todas estas facilidades. ¿En dónde podemos conseguir entonces un cupito para esa rifa? Bueno, para la rifa se contactan con nosotros vía WhatsApp. Nosotros tenemos el número 318-841-4774 y se hace la transferencia o también en efectivo. Nosotros nos podemos acercar a donde ustedes estén. Recuerden que esto es como una teletón para ayudar a los niños de la Selección Guavialense de Robótica. Profe, espero que les vaya muy bien en Medellín y esperamos muy buenos resultados para el Guavial. Muchísimas gracias, así será. Gracias por estar mandando. Muchas gracias. Laura, pues esperamos que recolecten esos fondos que necesitan para llegar hasta Medellín porque definitivamente pues no es solamente los pasajes sino también en la parte económica de dónde van a llegar, la comida, la dormida, si al niño se le antoja un poquito de gaseosa. Bueno, allí corren con otros gastos que definitivamente necesitan un poco más de plata para llegar y representar el Guaviare. Sí, señora. Bueno, ahora.